Sobre el acuerdo, ¿verdad, senadora? Muy bien. Y luego la senadora María del Carmen Lili Téllez García. Para la Asamblea, está discusión el acuerdo de la mesa directiva con los añadidos que se hicieron hace un momento en la reunión. Es lo que está a discusión. Hay dos oradores en contra hasta este momento. El senador Castañeda, que va a hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos. Y la senadora María Lili del Carmen Téllez García, también hasta por cinco minutos. No han inscrito hasta ahora. Oradores a favor. Adelante, senador Castañeda. Gracias, presidente. Este acuerdo, como lo indica su título, se refiere al procedimiento para la elección que vamos a llevar a cabo en un momento. Por lo tanto, refiriéndome al acuerdo, no puedo dejar de hablar no del elefante en la sala, sino de la mampara en el pleno. Porque nosotros, desde luego, que estaríamos en contra de este acuerdo si no se garantiza la secrecía del voto. Hay dos elementos que son insustituibles en un proceso democrático. La libertad con la que se vota y las garantías para hacerlo de manera secreta. Si estas no se cumplen, no es un procedimiento democrático. Y lo digo fraternalmente, porque aquí nos lo han recordado hasta el cansancio, que tienen los votos suficientes para sacar adelante esta elección. Háganlo apegado a los principios de democracia más elementales que hay. Cuiden su propio proceso. Los que lo están manchando son ustedes. No hay ninguna razón para oponerse, no es un armatoste, perdón. Es una urna que tiene un simbolismo tremendo en la historia de la vida democrática de este país. Y no hay ninguna razón para que alguien se oponga a que las y los senadores, al momento de ejercer su voto, puedan hacerlo en secrecía. Perdón, pero no estamos citando a Ricardo Anaya pidiendo ninguna barbaridad. Es algo de lo más elemental por ustedes, por nosotros y por cualquier grupo parlamentario. No tiene dedicatoria, no se sientan ofendidos, no hay sospecha de nadie. Como diría un clásico, no es que desconfiemos de alguien, pero es mejor dar absolutamente todas las garantías para ello. Por eso, si no se garantiza la secrecía del voto, por supuesto que nosotros vamos a votar en contra de este acuerdo. Segundo, presidente, yo le pediría que le pudieran dar lectura al resolutivo quinto del acuerdo y que acto seguido pudieran darle lectura al artículo 10-ter de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ilustrar el argumento. Con mucho gusto, paren el reloj del senador Castañeda y la secretaria de lectura lo solicitaba. Con gusto. Resolutivo quinto. En el supuesto de que en la votación por cédula ninguna de las personas que conforma la terna reúna la mayoría… No se está oyendo bien, señora. De nuevo. Resolutivo quinto. En el supuesto de que en la votación por cédula ninguna de las personas que conforma la terna reúna la mayoría calificada requerida, se realizará una segunda votación por cédula de manera inmediata. En ambas votaciones no habrá lugar a intervenciones o debates. Artículo 10-ter. El Pleno del Senado, o en su caso, los integrantes de la Comisión Permanente, deberán elegir al presidente de la Comisión Nacional a más tardar 10 días hábiles antes de que concluya el período del presidente saliente. Si no se reuniera la votación requerida para designar al presidente, la comisión o comisiones correspondientes deberán presentar una nueva terna, tantas veces como sea necesario para alcanzar la votación requerida. La persona que sea elegida para desempeñar el cargo correspondiente deberá rendir protesta ante el Senado o la Comisión Permanente. Es cuanto. Adelante, senador. Gracias por la lectura. ¿Qué quiere decir esto? A nuestro juicio, el acuerdo que nos están proponiendo contraviene la propia ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque en dado caso de que no se alcance la mayoría calificada en una primera votación, esto implicaría que las comisiones dictaminadoras deben de sesionar de nuevo para deliberar una nueva terna que deberá poner a consideración del Pleno del Senado y así sucesivamente hasta que una persona candidata reúna la mayoría calificada. La ley establece puntualmente que en caso de que no se reúna la mayoría calificada, las comisiones deben presentar una nueva terna tantas veces como sea necesario para alcanzar la votación requerida. Por lo tanto, el acuerdo que se está proponiendo no está apegado a la ley en la materia. Por lo tanto, pediría de manera muy puntual a la mesa directiva dos cosas. Primero, que nos expliquen las garantías para la secrecía del voto. Es una demanda de un servidor y de mi grupo parlamentario. Nos asiste el derecho. Y segundo, que compartan la interpretación que hicimos sobre la posibilidad de una segunda ronda. A ver, senador Castañeda, si me permite un momento, yo pensé que el senador Salgado Macedonio se había inscrito, pero parece que quiere hacerle una pregunta. Senador Félix Salgado, ¿con qué objeto? Una pregunta al orador. Senador Castañeda, el senador Salgado Macedonio le quiere hacer una pregunta. Con mucho gusto. A ver, en su punto… Un momento, un momento. Tiene hasta un minuto para la pregunta y hasta dos minutos para la respuesta. Senador Salgado, usted está pidiendo que se respete la secrecía del voto. Yo a usted le pregunto, ¿en qué parte del reglamento está eso de la secrecía del voto? Por favor. Se ha explicado aquí de manera muy didáctica, si no, no tendría razón, que el voto por cédula se justifica justamente para cuidar la secrecía del voto. Si no, no existiría, senador. Si no, iríamos a todas las votaciones a tablero. Distinguen los tipos de votación dependiendo del caso que se trate. Parece que estamos hablando de cosas distintas, lo digo respetuosamente. Si las y los senadores, cualquiera que sea el caso, son coaccionados para emitir un voto, no se está emitiendo un voto libre. Y por lo tanto, la secrecía del voto justamente da esa posibilidad. Efectivamente, le voy a contestar completando la reflexión, es un derecho, si ustedes lo quieren ejercer o no, ese es su problema. Pero hay quien demanda garantías para ejercer el voto con secrecía y me parece que lo menos que tiene que ser este Senado de la República es concedérselas. No hay manera, perdón, ¿cuál sería el argumento, preguntaría yo, para negar lo opuesto? ¿Cuál es el argumento para negar condiciones de secrecía del voto? Perdón, pero en términos razonables, democráticos, no encuentro ninguno. Gracias por la pregunta. Decía, presidente, recapitulando… Sí, continúa su tiempo, sí, adelante. Las dos solicitudes. Primero, que la mesa directiva nos tiene que informar sobre las condiciones para garantizar la secrecía del voto de todas las y los senadores. Y segundo, sobre la interpretación y lectura que nosotros hacemos del artículo 10-ter de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos parece que en todo caso el acuerdo debería replicar íntegramente lo que dice la propia ley en la materia, porque un acuerdo de la mesa directiva a un votado por el Pleno no puede estar por encima de la ley. Es cuanto, muchas gracias.